Para hacer que tú llegues Preciso de tu tacto A cualquier precio Preciso de tu cuerpo Del eco de las risas El olor de aquel cuarto Preciso recordarte Y de esta soledad hecha pedazos Preciso precisarte Para recuperarte Preciso de la noche Del viento y de los gatos El conjuro olvidado Preciso urgentemente Que sepas que es preciso Que tanto te precise Para hacer que tú vengas Preciso del placer Y del engaño En este mismo instante Que precisarte tanto Es lo preciso Para hacer que tú vengas Preciso del placer Y del engaño En este mismo instante Que precisarte tanto Es lo preciso Y del engaño Y del engaño Y del engaño Poco de ti Poco de ti Donde quiera Poco de ti Poco de ti Donde quiera el mundo Poco de ti Brisas de tu luz Salpican los rincones Rápagas de sol Rescoldos de agua Aromas, auroras Tu piel despertando Palabras de naval El tiempo, el mar y el sueño Sí Poco de ti La voz en la memoria Poco de ti Poco de ti Todo reencuentro lúbrico Poco de ti Poco de ti La indóxil soledad Poco de ti Poco de ti Este volver a verte Poco de ti Yeah 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 Poco de ti Donde quiera Asoma Poco de ti Poco de ti Donde quiera Existe Poco de ti Poco de ti Donde quiera Suena Poco de ti Donde quiera Poco de ti Poco de ti En todas partes tu Poco de ti Poco de ti En todas partes tu Poco de ti Poco de ti en todas partes tú Poco de ti, poco de ti en todas partes tú ¿Qué velas encendió? Nunca le pregunté Pero la luz fue otra, yo no sé ni por qué Y así desde ese entonces solo me veo en usted ¿Qué velas encendió? Nunca le pregunté Pero la luz fue otra, yo no sé ni por qué Y así desde ese entonces solo me veo En usted Es la claridad, es la oscuridad, no es Es la claridad, no es Es el silencio, trémulo, bronco, no es Es la claridad, es la oscuridad, no es No es, es la claridad, no es Es el silencio, trémulo, bronco, no es No es, es la claridad, no es Así es la madrugada El tiempo que no cuenta el sueño Que no viene El vaho del ventanal de donde nace el día Sostiene un pez Fantástico Que tu silencio mata Para qué lo trazaste Si tus ojos no miran que se extingue No es, es el silencio, trémulo, bronco, no es Por la esquina del vidrio Al otro lado llueve Entran como a su casa las plagas de costumbre Las hadas bienhechoras cursis y mal vestidas El dragón nauseabundo más que violento Torpe Las brujas Predispuestas a perder a quien mire su desnudez antigua Y el pelirrojo enano que hurta como un lebrel los restos de la cena Se monta en tus rincones Pellizca, muerde, ensucia, juguetea Si no mueves tu cuerpo en este instante Si no rompes su hechizo y das señas de vida De nada servirá escribir al rey de Ilesia Primo segundo tuyo y también mío Para que nos auxilie con todos sus ejércitos De mercenarios suizos medievales Condotieros de Génova y manchúes afilados La falange del dedo de San Sergio Reliquia que salvara al sirio Eufrón Cuando el incendio bárbaro no será suficiente No lo serán los rezos Los conjuros Ni los gritos histéricos No lo serán los rezos Las gotas que se cuelan El moribundo pez Las llanuras y arroyos y barrancas Los ríos sobre el cristal Se tornan su disecado territorio Comienza ya el expolio periódico del reino Por quienes creen tener La vida regalada En el lado contrario El laborioso insecto que a cuestas Lleva el mundo y su nutriente Algo a su vez Virlado al detestable gnomo En la satisfacción de la labor cumplida No se percata Ni hay quien sepa advertirle Que ha penetrado solo entre las huestes Al sentirse rodeado Sorprendido e ingenuo En la inmovilidad busca la salvación Y ante la carga de las infanterías Aparenta Que ha muerto Bien sé que estando yo Nadie habrá de engañar mis imaginaciones Y no he de permitir que lo castiguen Que amarren sus diminutos miembros Que tiren con caballos asusados Por el rojo glotón Que ahora Viste de cura y maldice en latín Que tornen de ese todo Varias partes Que han de volverse humo Y fétidos olores Y llenarán la casa Y saldrán hacia el patio Poniendo a sus congéneres En franco pie de guerra Con mi dedo pulgar Le evito el sufrimiento Y a los cronistas de la yaquerí Y cuanta rebelión se le parezca Les ahorro el trabajo de entrar De nueva cuenta al gabinete Y sufrir de hemorroides Y otras enfermedades Propias de la existencia sedentaria Del investigador Con este acto Comienza lo que de haber testigo Se llamaría el inicio De la muy santa ira Pero las turbamultas Duermen Igual que tú Con el muñón dejado Por la anterior rapiña He de barrer con todo Incluido el pez Siempre sucede Luego me quedo solo O casi solo Tú empiezas a roncar Y del sol Ni sus luces Odio cuando me dejas Indefenso y despierto Piñe con el muñón Gracias por ver el video Me pregunta si es cierto Y no sé qué decirte Me pregunta si es cierto Y no sé qué decir Tendría que darte un beso Saborearte desnudo Tendría que darte un beso Para saciar mi ser Y luego recorrerte Hasta encajarme al centro Del naufragio perfecto Que es el mar de tu cuerpo Pensar en todo ello Al llegar a la playa Y darte una respuesta Con el paso del tiempo Tendría que darte un beso Tendría que darte un beso Tendría que darte un beso Me pregunta si es cierto y no sé qué decirte Me pregunta si es cierto y no sé qué decir Tendría que darte un beso, saborearte desnudo Tendría que darte un beso para saciar mi ser Y luego recorrerte hasta encajarme al centro El naufragio perfecto es el mar de tu cuerpo Pensar en todo ello al llegar a la playa Y darte una respuesta con el paso del tiempo Y darte una respuesta con el paso del tiempo Saborearte desnudo para saciar mi ser Me pregunta si es cierto Me pregunta si es cierto Me pregunta si es cierto Y no sé qué decir Con virutas de vidrio El tren todo cubierto El maquinista muerto Creyó que era la sal La joven que le amaba Solitaria quedó Y un mal hombre la vio Con mirada bestial Con mirada bestial Bajo la luna fatua Mi madre murió triste Con ecos de mi voz Y sin lluvia de arroz Un ministro de culto Su nombre es un insulto Mi padre el homicida Me dejó en una estatua La mano que del parto Pagada dio detalle Tal vez arrepentida Me salvó de la calle Me salvó de la calle Y hoy lo único que existe Es un álbum sin fotos Nulos recuerdos rotos Que ni el vano ni en sarto Que ni el vano ni en sarto La versión de un suicidio Pasajeros difuntos Retorcidos metales Policíacos asuntos Una madre sin gloria Un cura dios del fango Un hijo sin memoria La letra para un tango Una madre sin gloria Un cura dios del fango Un hijo sin memoria La letra para un tango La letra para un tango No soy el diablo Soy más Porque al diablo lo conoces Y a mí me conocerás No soy el diablo Soy más Porque al diablo lo conoces Y a mí me conocerás No soy el diablo Soy más Porque al diablo lo conoces Y a mí me conocerás Me conocerás La letra para un tango Y a mí me conocerás 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 ¡Gracias! 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 Una vez que las luces desenchufa, no hay detalle que ya haya eliminado. La mujer se desplaza hasta la estufa y acomoda la testa con cuidado. Sin saber el infiel que pasa al lado, en éxtasis sumido gime y bufa. Ella sabe que de otras he aprendado, y es la otra quien de repente, ufa, detecta penetrante olor a gas. Y le ordena al marido que se vaya, pensando que ya pudo ser capaz, pensando que ya pudo ser capaz. Cruza el umbra al vecino, al muy canal, y vuela de inmediato para atrás, en el momento en que su casa estalla. ¡Gracias! 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 Su existencia en un segundo Lo mejor y más triste De dejar por culpa de tanta agua Que hubiera sido nube De no haber penetrado en el pulmón A los ahogados Es cierto La muerte se les viene Como una ola de vida Y ellos que a pan Se la tragan sin torearla O ponerse de nalga A que empuje la orilla Los ahogados Es cierto Son los seres más necios Son un rato Basta un poco de agua En su justa medida Y se pierde la vida Y sus defectos ¿Dónde diablos La orilla ¿Dónde diablos El hoyo en este hielo? ¿Dónde diablos Mi pata y mi plantita ¿Quién me manda Tener y respirar? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video 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 Somos los dos, no importa el resto Somos tú y yo La libertad, nada más que agregar El amor es cosa solo de dos El amor es cosa solo de dos No tengo por qué explicar Lo que es mi forma de amar y de vivir No sé por qué yo he de conceder Y darles cuenta y razón De lo que mis actos son o van a ser Es cosa solo de dos Donde los dos valen lo mismo Más que el amor de nuestro amor Amo la libertad Es fácil de comprender Somos los dos, no importa el resto Somos tú y yo La libertad, nada más que agregar El amor Nosotros aquí Cosa de dos Tengo una larga experiencia De un cañonero Y dos bolsas de ritmo blues He llorado por ti He llorado mi vida En este llanto He llorado por ti He llorado mi vida En este llanto Mi cuerpo se derrite Con tu ausencia Tanto como contigo se incendiaba Dolor, tristeza, rabia E impotencia Ocupan el espacio Que habitabas No quisiera que vuelvas No quisiera que vuelvas Te hubieras ido No quisiera que vuelvas No quisiera que tú Te hubieras ido Quiero sencillo y simple Quiero sencillo y simple Como el amor de entonces Que esto jamás hubiera sucedido Y despierto Y despierto mañana O no despierto Y despierto mañana O no despierto Miro tus ojos Sigo tu mirada Miro el recuerdo Te miro enamorada He llorado por ti He llorado mi vida En este llanto Me dirijo a las vírgenes Cuyo rostro Se ha ido como la desmemoria A los dueños del gusto Y el espanto Al dios de la pachorra Y el olvido A todo aquel Que apuesta por los himnos Como una perversión Y a los que miran El proceso De toda desnudez Sin retenerse Me dirijo A quien piensa Que nada es suficiente Y me dirijo A ti Aunque por mucho Esto es Por mucho Hubiera preferido Estar tocando Un largo blues inútil En algún sitio De sombra Al aire libre De sombra Amén. 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 Amén.